La policía está tras la pista de cuatro personas que estarían vinculadas al robo a mano armada de un local comercial en Manda, provincia de Maraví. Los delincuentes se habrían llevado alrededor de 5 mil dólares entre dinero efectivo y electrodomésticos. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona. Veamos. Cubriendo sus rostros y con arma de fuego en mano, así dos delincuentes a la voz de esto es un asalto, amedrentaron a clientes y trabajadores de un local comercial en Manda, en la provincia de Maraví. Estamos pasando por una ola de inseguridad. Cada vez esta gente actúa de una manera más violenta. En un minuto 40 segundos se llevaron casi 5 mil dólares entre dinero efectivo y electrodomésticos. Son rápidos. A veces también andan por aquí las personas que andan cambiando billetes de a 20, fácil. El hecho ocurrió en una zona comercial de la avenida 113. Cámaras de seguridad captaron el accionar de cuatro delincuentes que a bordo de dos motocicletas se dieron a la fuga. Por lo que no hay mucha seguridad aquí, donde todo es fácil como para ladrón, ¿no? Que pasan por esta vía. Sobre este caso, la policía le sigue la pista a esta organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales en el puerto Manavita. Están actuando dos organizaciones que están plenamente, no identificadas, pero plenamente por su nombre operandi se está viendo el actuar de ellos. Nosotros estamos ya con las investigaciones pertinentes. Según el índice delictual en Manda, el robo de entidades productivas creció un 5% en relación al año anterior. Teníamos más o menos 68. Entonces, hoy día tenemos 78. Entonces, más o menos a la fecha hay un incremento de este indicador. Estamos trabajando, como le digo, hay locales comerciales que también deben sumarse a la inversión en seguridad. Temas de cámaras, temas de seguridad, temas de candados. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.